la última vez que hice un vídeo similar fue acerca de la plataforma de su woman te dejaré el link en la descripción en esta ocasión aprovecho la oportunidad para hablar de una plataforma extraordinaria que desafortunadamente ya no está disponible cult movies era una página que subía cine de culto subtitulado al español pero decir cine de culto resulta una simplificación pues aquí podrías encontrar cine clásico contemporáneo western cine de serie b películas surrealistas nominadas y ganadoras a premios internacionales y mucho más justo cuando la página estaba en pleno apogeo cayó por volverse insostenible en palabras de su creador pues a pesar de tener un catálogo bastante extenso con filmes de autores clásicos y contemporáneos la página no tenía las licencias claramente y seguía siendo considerada un ejemplo de piratería esto a pesar de obtener nula o muy poca retribución económica en comparación sitios como retina latina film latino y movie tienen un catálogo considerablemente inferior al que tenía cults movies esto se relaciona directamente a los derechos de distribución de las películas que son cada vez más disputados y difíciles de conseguir es por eso que incluso plataformas de la talla de netflix hbo max y amazon prime renuevan su catálogo constantemente hasta el día de hoy todavía sobrevive su página de facebook donde el creador expresó sus agradecimientos a las personas interesadas en el proyecto a pesar de que desapareció hace casi siete años en este escrito menciona que intentó restablecer el proyecto y hacerlo sostenible pero no pudo concretar esta meta entre las publicaciones de la página podemos ver el catálogo de películas que estaban disponibles en la plataforma comparto esta información porque ahora las medidas en contra de la piratería se han vuelto más estrictas no tengo interés en abrir un debate a favor o en contra de la piratería en este caso se invito al diálogo en la comunidad cinéfila para compartir espacios como la cineteca nacional los videoclubes cine cafés y todas las plataformas digitales que tienen el objetivo de ofrecer un espacio alternativo con películas que no tienen la atención mediática y la difusión necesaria